Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi Wally War, estamos aquí en el nivel 4E, vamos a hacer el nivel 4E, estamos aquí con el niño Dalí. Hola. Y la piraña ataca de nuevo, vamos a ver que nos va. Y teña de nuevo ataca de nuevo. Puchín. No creo que vaya a ser una. Si, estos son retos de habilidad más que todos los niveles de especiales. Ah, vamos a ver que... Por eso son especiales. Si, si pasamos este o nos vamos al nuevo nivel, aunque no nos mostró, ah si nos mostró, no hay un lugar de agua, de hielo, de hielo, de hielo, de hielo, de hielo, de hielo, de hielo. Ok, vamos, aquí también hay cosas que cargan. Bueno, aquí hay cosas que no hemos visto, pero está cargando, qué raro. Yes, ya se ha cargado, caramba. ¡Hala, ma! Espera, espera, corre, 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 venimos conmigo, bueno ya, lo fue. Y se supone que aquí también hay lanitas, ¿sí no? Sí. Sí. ¡Ayuda! Fuera, güey. Pero la saculana, pero la saculana, ¿no? Sí, pero... Ah, pfff, me caí. ¿Y tú dónde estás, güey? Me morí. Así que vamos a hablar. Ok, vamos, comemos la lanas rápido y... Y nos jugamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Aparece tengo una lana. Comence esa cosa. Ahí, tenemos una lana. Bien. Y también tenemos que buscar ahí las... Las flores. Allá arriba debería estar. No sé si está aquí o no, pero... Si lo está, sí. Yo me sacrificaré por ti. Creo que este lugar... No te entiendo. ¿Y cómo subíamos? Había algo para abajo para saltar, para subir, creo. ¡Gorré! ¡Ah, me comió! ¡Pinche piraña! Aquí ando, no se pago ese pesto. ¡No, tienes que comerla, güey! No, no, no sale arriba. ¡Sale, güey! ¡Bien, vamos! Dale, dale. ¿Quién la mató? ¿Qué? Sí, sí. Bueno, por unos segundos, corre. ¡Avanzo, avanzo tú, avanzo tú! ¡Me ha matado! ¡Pero salta! ¡Pero no quiere saltar esta porquería! ¡Ahí te ha saltado muy mal tú, güey! ¡Y salta! ¡Ahí me ha caído! ¡Son corazones, son corazones, son corazones, son corazones! ¡Salte de ahí! ¡Ya está! ¡No, quería comer! ¡Ahí estaba la... 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 ¡Va a ser mejor, nada! Pero ya puedes, lo que nos falta no es nada más. ¡No voy, no voy! ¡Ahí me ha... ¡Ahí me ha... ¡Ahí me ha... ¡Ahí! ¿Se puede golpear a la pelanía con la lana? ¿Tallá arriba hay algo? ¡Ahí, mori, mori! ¡Salvate, salvate, salvate! ¡Se enojó! ¡Se enojó, se enojó, se enojó! ¡Rompe, rompe, rompe... romper un restado ! ¡Specado! ¡Corazónela! ¡Come,OME, cómelo, cómelo! sale guay sale no tengo que romper, no tengo que romper, no tenía que romper, me caí, no sabré lo que he guardado, es casi imposible, ven apúrate ven y esto te voy a ir para ahí atrás mira quien iba a pensar que se iba a lanzar a morder, quien iba a pensar que se iba a lanzar a morder, yo pensé que se iba a quedar ahí lento, voy a estar esperando a que tú salgas para mandarte al toque, ay no, no me he detenido ese tipo, corre 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 me he matado, pinche planta wey, tenía que saltar, no he saltado, he saltado, bueno ya, no, pero no he saltado el personaje, digo, llegaste, 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 sigan atrás y venias y United Statescome y me lanzo al toque sin mirar, no saquese, mi 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 porqui, ya está, saquese, no, el normal porqué necesitaba para esto, No, no, no ¿Qué? No Es que ahí era No, moriré No, no moriré, no moriré Tiro la lap Agh, muerde Salgue, salgue Comienzo, comienzo, yo quitélo comer Cuidescuedes llegar, chorro, dónde está Hubiera poder llegarlo Come, 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 come eso ¡Come eso, come el piso, come el piso! Ya, vamos Qué disgustrado Matale, matale, matale Ya avanza Pasamos, pero nos faltó una flor Ah, me duele el dedo Y una landa, güey, está todo difícil Yo me sacé a la loca ahí Bueno, nada más hagamos bonus Me duele el dedo Ah, está difícil Me duele el dedo Nos faltó una flor y una landa, creo Así que sí, creo que sí Güey, ahí sí me volví loco ya Me iba a borrar sí o sí, yo estaba corriendo A ver, ¿cuándo pasó? Nos falta uno, uno A ver, la última flor No la he visto Yo sí la he visto Creo que estaba escondida No, no estaba escondida Pero estaba protegida por la parte de atrás O sea, ahí estaba Y la última, y la penúltima lana Penúltima lana, la más Ya no la he visto, ¿eh? No, no la he visto tampoco No, no la he visto Ya, pasamos, pero no completo Ok, vamos a regresar porque nos falta Completar la misión Me duele el dedo Ya, ahora sí Vas, 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 vas Ya está Ay, pensé que era verde Y pensé Corre, 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 corre Güey, no me has dado Yo, 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 yo Listo, corre, corre, corre Yo me he sacrificado Tienes suerte que no me he hecho nada Porque yo estaba Yo estaba medio invisible Por eso no me he hecho nada Espérame, ahora sí No me he hecho Mira la verdad que me he muerto Porque si no Ay, no le di Mira la verdad que me he muerto Porque si no Ahí está Ay, me cuesta bastante Esto de aquí No, tengo suerte que me he muerto Porque si no me moría Esas espinas me iban a quitar No sé si me iban a quitar Es el infierno este nivel No me he quitado casi nada Bueno, siempre son así los retos de acá Al menos no es como Como la pirámide Listo, completo Ahora sí Al menos no es como la pirámide Mira, nos faltó 12 sellos Ok, minijuego 1, 2, 3 Oye, ahí trago No, suéltame Ok Come, come todo Porque No, la sandía, güey No, suéltame Ya está Dragón, ya ganaste A comer la sandía y bastantes frutas ¿Tovni? Sí, me ganó por 750 Listo, nivel superado Extra ¿Qué piránea será? ¿Qué piránea será? Yoshi Humo Yoshi Sombra Yoshi Nintendo 64 ¿Y por qué es negro? ¿Por el Nintendo 64 es negro? Tiene un símbolo en su pancita Ok, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de Yoshi Wally World Espero que os haya gustado Hemos sufrido bastante Así que Valoré eso Y nos vemos en un próximo capítulo ya En la nueva zona de nieve Que estamos viendo ahorita Si fue Si les gustó este capítulo Dejen un like Y un comentario Se los agradecería mucho Yoshi Matsuyung Y nos vemos En un próximo capítulo En este capítulo acá Hasta la próxima Adiós Algodón 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 Hasta la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!